Yo soy Daniela Calvo Rojas, pertenezco al GOES, gobierno estudiantil de Ingeniería Química Industrial. Realmente escogí Ingeniería Química porque me apasiona mucho la química. Yo elegí la CIT porque después de una larga investigación me di cuenta de que era la única universidad privada que daba mi carrera y después de eso me dediqué a hacer investigaciones y me di cuenta de que era la mejor universidad privada en Costa Rica. Tuvimos la oportunidad de organizar la primer feria científica de universidades privadas en Costa Rica. Tuvimos los aportes de profesores muy importantes y profesionales que tenían 20 años de experiencia en el drama de la química. Entonces fue muy importante, acumulamos mucha gente que vino a interesarse por nuestros proyectos, entonces fue demasiado chido.